You wanna play? Buen día Y no me sentirás Si piensas a tomarme Júper quitarme la vida Alza los ojos al aire Si no estás comprometida Eres mazo de Castillo Que esto en medio se ve Quisiera ser tan bendita Pero la verdad no sé Si quedes fiel tan bendita Mejor me separaré Y ay que la huele es tan alto Y yo tan chaparrito Eres pata de algodón Que vives en el capullo Ay 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 que tristeza me da Cuando te llenas de orgullo De ver a mi corazón Enredado como el tuyo Voy a hacerte una visita Como la del otro día Te traje una florecita Con sereno todavía Para juntarme la visita Con tu boquita y la mía Enredado como el tuyo Enredado como el tuyo No me lo sabía Oh, nice Ya, nice Ya, nice Ya, nice Y ya